Hola, el pasado 19 de septiembre estaba por postear este video que les voy a compartir y a la una de la tarde con unos cuantos minutos sufrimos un sismo en la ciudad de México, Morelos, Guerrero y distintos estados aledaños a nuestra ciudad de 7.1 en el que hubo muchos edificios colapsados, muchos heridos, muchas vidas perdidas en el que a partir de entonces hemos estado, todos los mexicanos, no solamente los que vivimos en la ciudad los que viven en el resto del país, también hemos recibido ayuda internacional y hemos estado más unidos que nunca o unidos como siempre estamos cuando todavía vamos a estarlo y bueno pues este video que les comparto en mi canal, a los que agradezco que semana con semana estén ahí y que compartan experiencias de vida conmigo y con mi familia lo realicé el fin de semana del 15 de septiembre celebrando nuestra independencia en dos lugares maravillosos, en Taxco, Guerrero y en los Jardines de México en el estado de Morelos la verdad es que obviamente con todos los acontecimientos del martes pasado decidimos por obvias razones no postearlo, todos estamos realmente enfocados a ayudar en lo que fuera quisiéramos ir y quitar escombros con nuestras propias manos pero de verdad me conmueve como todos los mexicanos salimos a las calles a ayudar, ya sea preparando comida, alistando víveres apoyando en los albergues, tantos y tantos brigadistas y voluntarios que están arriesgando su vida también por salvar la vida de estas personas que desafortunadamente quedaron pues bajo los escombros de tantos edificios que perdimos en la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México, Oaxaca está sufriendo mucho, Chiapas está sufriendo mucho, Guerrero, Morelos, realmente el país necesita ayuda y qué mejor que quedársela a nosotros como mexicanos y lo estamos haciendo y eso me hace sentir más orgullosa que nunca de ser mexicana pero bueno, el video que realicé junto con mis hijas el fin de semana del 15 de septiembre fue festejando la independencia de México en dos lugares maravillosos, Taxco de Guerrero y los Jardines de México en Morelos y lo quiero compartir con ustedes simplemente para exaltar la belleza de nuestro país, exaltar la belleza de su gente y sentirnos honrados y sentirnos orgullosos de ser mexicanos y de alguna manera en honor a quienes ya no están con nosotros a quienes desafortunadamente perdieron la vida en este sismo y gracias y mantengámonos así unidos, cada quien desde su trinchera un granito de arena, un granitito de arena mucho juntos reconstruiremos México porque México se levanta de esta como lo hemos hecho muchas, muchas otras veces gracias y disculpen ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Geraldine y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal así como también les doy la bienvenida al hermoso Taxco Estoy muy muy contenta de estar en Taxco de Alarcón porque la verdad es que hace muchísimos años que no venía y la verdad es que se ha vuelto un pueblito mágico, increíble y bueno también les voy, les quiero contar que se llama Taxco de Alarcón en honor al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y bueno es un pueblo platero, es un pueblo en donde pues tiene esta delicia de la cuestión colonial que tú ves en sus calles, en sus edificios esta es la maravilla de Taxco, estas callecitas, empedradas ¿Les gustan niñas? ¿Les gustan niñas? ¡Vamos a ir al zócalo, vénganse! ¡Vamos a ir al zócalo, vénganse! ¿A celebrar qué? ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Bueno pues ya estamos en el zócalo de Taxco, dándola vuelta ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Esta es la Catedral de Santa Prisca La Catedral de Santa Prisca data del siglo XVIII ¡Es una paloma mamá! ¡Es una paloma! ¡Es una paloma! ¡Es una paloma mi amor! Bueno aquí que es donde van a dar el grito, aquí en Taxco Hay un evento, hay con toda la gente Nosotros vamos a cenar, ¿verdad? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué quieren cenar? ¡Ropa! ¡Papá! Un día borrachito gritaba ¡Viva Taxco, mi mero! ¡Liz chate ya Zorro! Y salga filmero ¡Buenos días Taxco! ¡Buenos días Elisa! ¡Buenos días Miranda! ¡Buenos días Miranda! ¡Buenos días Miranda! Taxco Guerrero Estamos como en las nubes, niñas, ¿bien? ¿Ven? Nos vamos a alistar para ir a desayunar Bajar por el teleférico A ver si a ratito sale el sol Para senternos a la piscina un ratito ¡Hola! Pues sí, uno queda así después de quitarse las trenzas Buenos 16 de septiembre Aquí tomamos un poquito de sol La verdad es que está muy a gusto Y es nada más que bonito día en Taxco Bueno, Miranda, que sigue colgando sus... ¡Saluda, mami! Me sigue colgando sus... ¿Listo? ¿Ya ves? ¡Ay! Y bueno, pues vamos a... Ahora sí, a bañarnos, no saben la flojera que me da Porque estoy deliciosa tomando el solecito y todo Pero bueno, ya es hora también de... Pues de bajar al pueblo un ratito Vamos a tomar el teleférico que se toma aquí en el Hotel Montepasco Y bueno, pues... Pues voy a ir disfrutando el fin de semana Ya por fin, no vayan ustedes a creer que no me bañé Sí me bañé Lo que pasa es que... Pues no me da el cabello Y ya saben, acuérdense el tip Uno de los tips que les di en esta cuestión del cuidado del cabello Es que hay que tratar de lavárselo un día y un día no Y bueno, como traía trenzas, pues por eso me quedó así Entonces está diciendo que vamos a... Vengan, a ir al teleférico Vamos a sacar los boletos Para información, miren Aquí están El teleférico Que sale del Hotel Montepasco Aquí están los precios Para quien le interese ¡Qué padre! Miren todo atasco ¡Qué bonito se ve! ¡Woo! ¡Woo! ¡Miren esta bajada! ¡Qué tremendo! El teleférico Que me estaban diciendo que este teleférico tiene muchos años Y que la verdad lo tenían muy descuidado Pero ya últimamente lo tienen al cien Y la verdad es que... ¿Por qué no hay mucha experiencia? Este es un escrito monumental De Tazco Miren nada más la vista Vamos a bajar La regala Miranda ¡Ay! Se quedó muy grande todo Vamos a comprar patajones Buen tiempo Ahí está El Cristo monumental de Tazco ¡Híjole! Si tuvimos que subir como 15 minutos Del centro Y la verdad es que las calles Aquí en Tazco Pues son súper estrechas Todas son empedradas Como ya les conté Casi todos los taxis son Volkswagen Ochitos Porque tienen la tracción trasera Y la verdad es que la mayoría de los coches Que caminanetas Que tienen la tracción delantera Les cuesta muchísimo trabajo Poder subir ¡Híjole! Bueno, día 2 En el centro de Tazco Ya subimos al Cristo Ayer estuvimos en el desfile de grito De independencia En el desfile En el... Pues en el evento En el festejo Algo que es muy curioso Es que en Tazco No hay un solo semáforo Además las calles son Casi todo es puesta arriba Entonces todas son empedradas ¿Quieres un co? No, no Bueno, después de cenar lo compramos Venga, vamos a decidir en dónde Vamos a ir a cambio Mucha gente caminando por la calle ¡Híjole! Un elote ¿Quién quiere un elote? ¡Guan! ¡Guan! ¡Qué rico! Esquites Y elotes Están tratando de decidir Si es quite o elote A ver ¿Un esquite? ¿Un esquite con mayonesa? ¿Un esquite con mayonesa? ¿Y tú quieres un elote Miranda? Melote Yo un elote pero que es pequeño Por favor, más chiquito que encontré A ver, déjame ver tus elotes Ahora sí que los elotes Pues aquí, tal cual Claro, me encantan los elotes ¡Mmm! ¡Buenoso! ¡Ten cuidado, Panamá! ¡Ay, mío, chiquito! ¡Ay, mío, chiquito! ¡Felicita con mayonesa! ¡Mío! Buenos días, nuestro tercer y último día en Taxco, la verdad es que lo hemos pasado padrísimo, estamos en el hotel de Cantar y Plata y bueno pues ahora estamos ya desayunando, vamos a ir, queremos conocer Jardines de México, ¿a dónde vamos a ir? Jardines de México, este es el aporreado de Rerencel, que es huevo revuelto con cecina y salsita roja, la verdad es que está muy bueno y obviamente, bueno también tiene una camita de frijoles de la olla. Pues ya estamos llegando a Jardines de México, nos han dicho que es espectacular, es uno de los jardines más grandes del mundo y lo tenemos aquí en México a una hora de la Ciudad de México, así que pues bueno muy contentos de venir a conocer. Bueno ya estamos listos para empezar con este recorrido en Cartines de México, con una paleta que está tan deliciosa. Nos vamos a ir, aquí está ya Ricardo esperándonos para ir a dar todo el tour. El icono de Cartines de México, este es el aporreado muy patriota, muy mexicano. Amo, amo, amo las orquídeas. Que increíble lugar, a no ir respeto por la naturaleza, en Jardines de México. La Fontana Dimestuno, este es el jardín de México. El papá de Ariel. ¿Quién es? El papá de Ariel. El papá de Ariel. Este es el jardín japonés. Una, dos, tres. Vamos Miranda. Vamos. ¿Qué es eso niñas? ¿El jardín qué? Japonés. Este es el jardín de cactáceas. Cactus de todo tipo. Esta es la zona más árida de los jardines. Pero el diseño está espectacular. Bueno, como saben, las cactáceas, los cactus, pues básicamente lo único que necesitan es sol. Ellos pueden sobrevivir sin agua, aunque les caiga agua una vez al mes, realmente absorben mucho y lo almacenan para el resto del tiempo en que no tengan agua, obviamente, porque se dan en lugares áridos y desérticos. Pues así termina un fin de semana espectacular con mis niñas, en donde descubrimos, nos reencontramos también con cosas padrísimas en nuestro país, en el estado de Guerrero, en Taxco. Aquí en los jardines de México, que la verdad ya me habían platicado mucho de ellos, pero estar aquí es increíble. De verdad los invito a que, pues a que visiten México, a que vengan a, ay hay tantos destinos, pero bueno, de verdad que ahora redescubrir Taxco fue maravilloso. Y, pues bueno, también descubrir Jardines de México también la pasamos increíblemente bien. Muchas gracias, gracias otra vez por ser parte de mi canal. Y bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho, mucho, mucho.